Esta vez ya no quiero ser tu amigo Esta vez mi corazón está contigo Abre los ojos ya de una vez Ya no quiero saber más de tu ex Ya no quiero ser solo un amigo fiel Ella cree que lo nuestro no es posible Ella cree que el destino es imposible Abre los ojos ya de una vez Yo ya no quiero saber más de tu ex Yo ya no quiero ser solo otro amigo fiel De una buena vez ¿Qué es lo que tiene el que no tenga yo? Aparte de tu amor Dime otra vez Si es lo que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Que no tenga yo Que tiene el que no tenga yo